Hay una fuente, viene de un monto, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida, por la sangre del Cordero vivo. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sin Jesús hay salvación, que me cedía, Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor. Por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno, como un decreto, era una historia. Luz Redentora, previo al comienzo, para el Cordero. Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sin Jesús hay salvación. En ese día, Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor. Por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. El amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor. Jesús salva Jesús salva Él es el nuestro Dios Todos somos Jesús salva Jesús salva Él es el nuestro Dios Todos somos Jesús salva Jesús salva Jesús salva Jesús salva Jesús salva Jesús salva Por su espíritu Levantamos a Jesús Jesús salva 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 Jesús salva